Como introducción al balance de blancos, hoy hablaremos de la teoría del color y la luz. En esta ocasión hablaremos de la luz y su color, y por supuesto, cómo calibrar adecuadamente el color de nuestras fotografías a través del balance de blancos. Para entender mejor el concepto del color, primero hablaré de la luz. La luz es una energía electromagnética radiante que puede ser percibida por el sentido de la vista. El espectro electromagnético abarca desde la menor longitud de onda, como los rayos gamma, pasando por los rayos X, la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja, hasta longitudes de onda muy grandes, como las ondas de radio. Las unidades de medición para expresar las longitudes de onda son el angstrom y el nanómetro. El nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. La radiación electromagnética con una longitud de onda entre 380 y 760 nanómetros es detectada por el ojo humano y se percibe como luz visible. Estas cifras normalmente se redondean entre 400 y 700 nanómetros. Las radiaciones entre 400 y 500 nanómetros las percibimos como diversas tonalidades de azul. Las de entre 500 y 600 nanómetros se perciben como verdes y las de 600 a 700 nanómetros las percibe el ojo humano como rojas. Por lo tanto, los tres únicos colores de la luz son el azul, el verde y el rojo. A estos se les conoce como colores primarios y al combinarlos genera tres colores secundarios. Este procedimiento se le conoce como síntesis aditiva del color. Asimismo, al combinar los tres colores secundarios, se generan nuevamente los colores primarios y se le conoce como síntesis sustractiva del color. Quiero compartirles un método que a mí me sirvió bastante para aprenderme la síntesis aditiva y sustractiva del color. Primeramente dibujamos un triángulo y en cada una de sus aristas escribimos el nombre de los tres colores primarios, como son el azul, el verde y el rojo. Estos son los tres colores que componen la luz. Después hacemos un triángulo invertido y en ese triángulo invertido vamos a escribir los colores que resultan al mezclarse entre sí. Por ejemplo, si mezclamos el azul y el verde aproximadamente en la misma proporción nos resulta el cian, el azul y el rojo el magenta y el rojo y el verde el amarillo. Otra cosa importante, aquí podemos ver que el azul está en opuesto al amarillo. Estos colores entre sí se dicen que son colores complementarios porque podemos bajar o intensificar cualquiera de ellos cuando tenemos una dominante con la filtración del opuesto. Por ejemplo, si tenemos una dominante amarilla en una fotografía lo que debemos de hacer es aumentar la filtración azul o disminuir la amarilla. Si tenemos una dominante magenta aumentamos la filtración verde y viceversa y el rojo es el complementario del cian. Algo muy importante, cuando mezclamos los tres colores primarios que son el azul, el verde y el rojo en la misma proporción nos da el blanco y cuando mezclamos los tres colores secundarios nos da el negro. Asimismo, al mezclar los colores secundarios tenemos la síntesis sustractiva. Por ejemplo, si mezclamos el magenta con el cian nos da azul, el cian con el amarillo verde y el amarillo con el magenta nos da el rojo. Con esto vemos que al mezclar los tres colores primarios nos dan los colores secundarios y al mezclar los tres secundarios nos dan los colores primarios. Una es la síntesis aditiva y la otra la síntesis sustractiva. Posiblemente hayan escuchado el concepto de temperatura Kelvin y su relación con el color. Es porque el color está íntimamente relacionado con la temperatura, por lo cual la temperatura del color se mide en Kelvin. Aclaro, no son grados Kelvin, se dice simplemente temperatura Kelvin, la cual es una escala de temperatura creada en 1948 por William Thompson, físico y matemático británico, estableciendo la temperatura de cero Kelvin en el cero absoluto. El cero absoluto es la temperatura más baja posible y equivale a menos 273 grados Celsius. La razón de que el color de la luz se relacione con la escala Kelvin surge porque si se calienta un cuerpo negro al llegar a determinada temperatura Kelvin empezará a emitir luz. El color de la luz irá variando dependiendo de la temperatura. Por ese motivo, la temperatura del color se expresa en Kelvin, que se representa por la letra K. Aquí podemos ver una escala con diversas temperaturas Kelvin y el color que emite la luz a esa temperatura. Por ejemplo, vemos que en 1000 Kelvin la luz es demasiado cálida, casi tirando al rojo, y a 12.000 Kelvin es azul. Se dice que cuando es demasiado azul la luz se le llama luz fría y cuando la luz es demasiado roja se le dice luz cálida, aunque la luz cálida tiene poca temperatura y la luz fría mucha temperatura Kelvin. Por ejemplo, una cerilla o cerillo, como le decimos en México, tiene aproximadamente 1.400 Kelvin, una vela 1.700. Un foco de uso casero común tiene 2.800 Kelvin y como vemos emite menos radiaciones rojas que la cerilla. Una fotolámpara para fines fotográficos tiene 3.200 Kelvin. La luz fluorescente tiene aproximadamente 4.000. El flash electrónico y la luz de día tienen 5.500 Kelvin. Un día nublado, 6.500. Cuando hacemos fotos a la sombra y el cielo está totalmente azul, tenemos hasta 7.500 Kelvin. Y en un paisaje nevado, con el cielo azul profundo, puede llegar hasta los 9.000 Kelvin. Con todo lo aprendido en este capítulo, realizaremos interesantes prácticas en el siguiente video. Mientras tanto, los invito a que me dejen sus comentarios, sugerencias y preguntas a las que daré respuesta con gusto. Como siempre, les pido que si les gustó este video, le den like y se suscriban al canal, activando la campanita para recibir notificaciones de la publicación de nuevos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.